Bueno, mire, se convocan muchas plazas, porque son plazas no nuevas. Las que han quedado vacantes por efectos de fibrilaciones o lamentablemente fallecimientos de alguna manera. Estas plazas que se convocan, algunas han tenido por ciertos problemas en el proceso de asignación de las plazas. Y precisamente el día de ayer las pusimos sobre la mesa, tratamos el asunto de biología y tratamos el asunto de otras escuelas que se habían presentado con algunas situaciones que, de acuerdo con los maestros, no estaban viendo el procedimiento. No se estaban respetando las reglas de procesos de promoción y de comunicación. Pero todo se ha ido sanando, ¿no? Hemos llegado a acuerdos con la universidad en algunos temas y otros tendrán que ir esperando. ¿Cómo qué acuerdos llegaron? Bueno, aunque en la mayoría de los casos se van a asignar y corregir las anomalías, y en los otros casos se revisará pronto la problemática, de manera que en las próximas semanas seguramente tendremos ya una respuesta directa de las autoridades.